¿Hasta cuándo seguiremos esperando que amanezca de una vez el nuevo día? Ya está bien de proclamar el que está llegando cuando queda tanta noche todavía. ¿Hasta cuándo seguiremos esperando que se acaben de una vez las agresiones? Con la vida no se puede andar jugando. Yo me comuniqué con la asociación Rosarina y me dijo cómo es el procedimiento. No tenemos policía. No nos garantiza de que la gente que vino hasta su momento, que parcieron a todos, se vuelve. La policía. Ellos se fueron. No están para este partido. Los ocho policías que pidieron a Rosarina no vinieron. La gente era feo. Nosotros el lunes, el día del lunes, pudimos hablar si pudimos pedir el Camino Sosa porque sabíamos que iba a pasar esto, porque el primer partido se jugó sin público por ese tema. Se pidió el Camino Sosa porque era más seguro, porque sabíamos ya la malitud por el partido. Por lo más que hacía un partido, el último partido y la jugando a la... Yo lo que les comunico, yo la decisión que me ha dado, me avala la asociación, yo ya gestioné cómo era el sistema, cómo es todo, porque yo tampoco quiero explicar y suspender un partido así porque sí. Todos pusimos un poquito de cada uno, se fue y se fue la policía. Pero en esta condición no fuimos jugadores. Entonces, les pido que se vayan tranquilos a su casa y después que la asociación lo reprogramen en otras semanas. Bueno, estamos con Marcelo Dafañez, el árbitro, que iba a impartir justicia. Un partido importantísimo por el descenso. Galvez, General Paz. Se suspendió. Falta de garantías. Falta de garantías, un poquito de cada cosa. Vino gente que no tenía que asistir al partido de fútbol, por eso se jugó acá, se tiene que jugar en Bellavista. Mucha gente, policía, no hay. Entonces no lo podemos jugar. Vinieron dos patrulleros. Vino un patrullero con dos policías, sacaron a la gente. Pero eso no garantiza que puedan volver. Aparte que no tenemos policía. Entonces, directamente, nosotros hicimos todas las gestiones con la asociación. ¿Cuáles eran los pasos a continuar? Y tenemos desagordo. Que sería la más lógica. Lo suspendió la asociación Rosalina de fútbol. Si no hay policía, no se puede jugar. No se puede. Sin policía, no se puede jugar. Un partido de tanta manituta, tanta ascendencia. A mí me hubiera gustado que este partido lo hubieran jugado con mucha gente. Pero en los carriles que se tienen que dar en un partido, ¿no es cierto? Sí, son las 16.53 minutos. Esperá, que somos testigos. Agotamos toda la instancia. Los chicos lo quieren jugar también. Pero bueno, en esta condición no se puede jugar. Bueno. Bueno, un gusto. Esperemos que algún día se juegue. Porque es un partido muy importante. Yo creo que lo van a reprogramar en el transcurso de la semana. Y bueno, van a buscar una cancha que a lo mejor tenga otras condiciones. Muy bien, gracias. Chau, chau.